Que uno de los hijos de Messi estaba sacándose fotos, Ciro específicamente, el más chiquito, y tenía en sus manitos dos figuritas que la verdad han llamado muchísimo la atención en las redes sociales y le ha salido por todos lados. Mirá, vamos a hacer el zoom en esta foto, en donde lo que se ve es una posible predicción, ¿no?, del partido anterior contra Polonia, y justo tiene las figuritas que sale, el número 3 de Argentina, ah, y el de uno de Australia, a ver si... Sí, es exactamente así, dice Argentina 3, Australia 1, y la gente ha decidido tomarlo en las redes como es el presagio de cómo va a salir el partido. Y esto fue una fotografía que fue tomada en el partido anterior, ¿no? La verdad es que se ha hecho viral en todas las redes sociales, porque bueno, cuántas expectativas, ¿no? Si llega a cumplirse... ¿Qué? ¿Ciro es el pulpo Pol que teníamos hace unos minutos atrás? Ojalá, ojalá, y que nos favoreca siempre. A parte, ha sido de casualidad, no ha sido armado, digo. Pero los niños tienen ese ángel especial. A parte, es una fotografía que le sacaron junto con su madre. La verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Claro, y sobre todo en este momento en el que estamos tan sugestionados que necesitamos creer en algo. Elegimos creer en todo. Bueno, pero si llega a dar ese resultado, yo creo que a Ciro se le hace un monumento. ¿Te imaginás que se dé el 3 a 1? Qué lindo sería, ¿no? Sería hermoso.